Antioquia en los primeros años de la conquista y dominación es una provincia al margen del imperio español, alejada, pobre, con unos cuantos españoles, pocos indios y muchos esclavos. Además hay un gran desorden administrativo, los oficiales de la audiencia son incapaces de manejar este territorio. Antioquia era una región próxima a los aguerridos chocóes y había pocos indios disponibles para la explotación de recursos, eso hacía aún más difícil la vida aquí. Además en la segunda mitad del siglo XVI Antioquia parece encerrarse más, la ruta hacia Urabá se trunca y sólo había una salida hacia el gran río Magdalena. Las dos únicas arterias importantes que tiene la provincia son el río Cauca y el río Nechi. La provincia son el río Nechi. Los historiadores están recuperando el significado e importancia de la colonia. donde reposan las raíces del grupo regional antioqueño. Durante mucho tiempo la historiografía se olvidó que existía la vida colonial en Antioquia. Aquí nos enseñaron que del conquistador Jorge Robledo y de Gaspar de Rodas habíamos pasado derecho a Moni Velarde. Y eso quiere decir de 1570 a 1786. Algo así como 200 años, dos siglos de los que no había que hablar. Un periodo que sea homogéneo. Uno es la Antioquia o las características de finales del siglo XVI, otra fue la Antioquia del siglo XVII y muy distinta a la Antioquia que se constituyó a finales del siglo XVIII y que fue la que dio lugar a la generación que posteriormente participaría en la independencia. La colonia en Antioquia no se puede ver como algo estático, monótono y oscuro. Todo lo contrario, buena parte de lo que hoy somos se constituyó a lo largo de esos siglos, la gestación del pueblo antioqueño. Y fue ese periodo el que le dio a Antioquia el carácter y la identidad que hoy tiene. Acompáñenos en este viaje de reconocimiento de nuestras profundas raíces mestizas. Con el paso de los años y dominado el territorio central de Antioquia, las actividades de conquista disminuyeron paulatinamente y una nueva forma de dominación y explotación empezó a gestarse. La colonia. La colonia es un periodo que en Antioquia dura aproximadamente 220 años. Comienza en la década de 1580, después de las pacificaciones de los indios del Bajo Cauca, dirigidas por Gaspar de Rodas, que dan lugar a la fundación tanto de Cáceres como de Zaragoza. Pero, ¿era el espacio geográfico del territorio antioqueño de esa época el mismo que hoy conocemos? La Antioquia colonial inicialmente cuando se crea la gobernación solo era el territorio entre los dos ríos, el río Cauca y el río Magdalena. Con la gran paradoja que dejó por fuera del territorio de la provincia a la ciudad de Antioquia. Le toca a Gaspar de Rodas, hacia la década también de 1580, agregar esa ciudad al territorio de lo que era la provincia de Antioquia. Era un territorio que comprendía desde la cordillera occidental hasta el río Magdalena y por el norte apenas llegaba hasta el Bajo Cauca. Urabá pertenecía a Cartagena. Por el sur iba hasta Río Negro y solo hasta 1740 se le agrega el oriente antioqueño, lo que hoy corresponde a Marinilla y Río Negro. Antioquia entonces, de ser un territorio muy pequeño, a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX se fue expandiendo y finalmente se consolida en 1905 como el departamento que hoy conocemos. Después del impacto inicial de la conquista, Antioquia es una región de frontera poco poblada. Los aguerridos pueblos indígenas no se han dejado someter, pero su población disminuye por las enfermedades que trajeron los europeos, por los sistemas de trabajo que les imponen y por la desintegración social que influye en su capacidad reproductiva. Lo primero que se hizo fue tratar de alejar a los indios de sus costumbres, entonces había que vestirlos, había que enseñarles a hablar del castellano y tenían que dejar sus antiguas viviendas. Eso hizo parte de un proyecto mucho más amplio creado por la corona española que fue la fundación de pueblos o la reducción de indígenas. San Juan del Pie de la Cuesta, Nuestra Señora de Sopetrán, San Antonio de Sabana Larga, San Antonio de Buriticá, Santiago de Ormaná y San Sebastián de Arete, pueblos tempranamente fundados por el visitador Herrera y Campuzano en 1616. ¿Cómo empiezan a afectar esas fundaciones a los nativos de estas tierras? Eso implicaba que los indios tenían que vivir en pueblos fundados por españoles en una cuadrícula. O sea, tenían que dejar sus antiguas habitaciones o sus antiguos bohíos. Eso fue un factor muy importante en la desestructuración del mundo indígena. O sea, ya no era tan importante pertenecer a tal etnia, ya no era tan importante que el indio tal fuera Tajamí o fuera de México o fuera Chocó, sino que lo importante era que el indio fulano de tal perteneciera al pueblo de Sopetrán o al de San Juan. O al de Buriticá. Entonces se encuentran nombres como Pedro Cajamarca o Andrés Zupía o Antonio Buriticá. Por otro lado, los españoles nunca fueron un grupo muy grande en estas tierras. La Villa de Santa Fe, hacia 1559, solo tenía 12 vecinos españoles. Pero el núcleo de los blancos no era un núcleo que en esa villa en particular fuera más allá de los 50 individuos. A finales del siglo XVI, a lo largo del siglo XVII y parte del siglo XVIII, Antioquia estuvo supremamente despoblada. Hacia 1616, según datos del visitador Herrera y Campuzano, en las jurisdicciones de Cáceres, San Francisco la Antigua del Huamocó, Zaragoza y la ciudad de Antioquia, los indígenas sobrevivientes a la invasión española no son más de 2.800. Quedaban otra serie de grupos no sometidos, sobre todo los que daban hacia el lado de la cordillera occidental, que genéricamente en ese momento se llaman los chocóes. Por supuesto no están contados. Pero los indios sometidos no quedaban sino 2.800 personas. Eso muestra la gran disminución, pues prácticamente la extinción de ese grupo. Pero otro grupo empezaba a crecer. Durante el clímax de la producción de oro, los esclavos eran ya unos 6.000. Y los blancos continuaban siendo un grupo minoritario. ¿Quién criaba a los niños? A los niños de los españoles. Lógicamente eran los esclavos, las esclavas y las indias. ¿Quiénes los amamantaban? Las esclavas o las indias. ¿Quiénes jugaban con esos niños españoles?